¿Cómo está conformada la Convención Constitucional? La Convención está compuesta por 155 personas. De ese total, 77 son mujeres y 78 son hombres. ¿Cómo se conformó la mesa directiva de la Convención? Se eligió a Elisa Loncón como presidenta y a Jaime Bassa como vicepresidente. ¿Hay más personas que conformen la mesa? Sí, la Convención aprobó la elección de siete vicepresidencias que se sumaron a la mesa directiva de la Convención. De estas siete vicepresidencias, dos escaños están reservados para pueblos originarios y al menos tres de ellas representan a regiones distintas de la región metropolitana. Además, se acordó una regla de paridad que asegura que no podrán haber más de tres hombres en las nuevas vicepresidencias. Para más información, ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.